Pedro López Amador, quien forma parte del Consejo de Administración de Copeagri RL en Pérez Celedón, fue electo y ahora forma parte de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica. Ya los miembros fueron juramentados y se dieron las elecciones de los diferentes cargos. Esta Junta Directiva estará en el periodo 2022-2026. En la Junta Directiva es así, se nombra un presidente, un vicepresidente y secretario. Y optamos por nombrar a don Carlos Rivera como presidente, a Armando, no preciso el apellido, de la zona de los santos, productor, vicepresidente, y a Guillermo de Cope Libertad en la secretaría. Los demás somos nueve, los integrantes, los demás somos miembros de la Junta Directiva. López considera suma importancia formar parte de esta Junta Directiva, debido a que aquí se tratan temas de suma importancia para la actividad. Es muy importante la participación, antes que nada, y sobre todo darle muchas gracias a todos los productores de Pérez Celedón que me han apoyado en el proceso de votación. Y voy a contar, Dios primero, con el apoyo de ustedes en los temas. No puedo estar solo, quiero estar integrado a los beneficios, a los productores, siempre en busca de la mejora, para mejorar esta actividad tan importante, lo que es la reactivación y lo que es todos los procesos de recolección y todo lo que implica la actividad café de Pérez Celedón y Nivel País. Se trabaja en todo momento con un plan de la mano con las direcciones regionales del ICAFE para buscar el mejor desarrollo de la actividad. A nivel central tenemos un plan de trabajo, un plan operativo, y todo redunda para que las cosas caminen bien en cada región, y en las regiones están las sucursales del ICAFE, y entonces el trabajo que hagamos a nivel de Junta son directrices, son procedimientos, son normas, son cumplimientos de investigación, de desarrollo y todo el trabajo que se hace van en la actividad cafetalera y nuestra responsabilidad es grande, pero eso nos permite trabajar también por la cafeicultura de nuestras regiones. Además considera que Pérez Celedón es un cantó muy cafetalero y que por eso siempre debe tener un papel en el ICAFE. Yo he estado en el Consejo de Administración por muchos años y recuerdo que estuvo a Vilio, estuvo en Yacuña, estuvo al Vanilla Rojas, ahora me corresponde a mí, gracias a los productores que han optado para que sea yo el que represente a esta actividad tan importante. Pedro López Amador tiene 57 años, es vecino a las Mercedes de Cajón y además es productor. Anteriormente quien representaba a Pérez Celedón era Luis Román Chacón, quien ocupaba el puesto de presidente. Gracias por ver el video.